qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy me encuentro aquí en la escollera de la isla de los chivos amigos el plan del día de hoy es tirar con la en curricán curry vamos a estar se lo ofreciendo el amigo que no me comenta que últimamente ha tenido muy buenas pescas de hojones o botones esperemos espero lograr algunos para mostrárselos y llevarnos algunos para hacer un buen ceviche vamos a darle amigo a ver qué sale y la primera vez pasos rojando la pluma en el pecho es puro de apagadoras ahí están los cuales ahora miro es un toro mas, en los ojones andan los toros mezclados los toros andan mezclados con los ojones, vamos a tratar a ver si le quitamos algún ojo bájate, bájate parece que este es cierto tira la cártelo tira la cártelo ahí va cuando agarra uno con ceguina el manchón atrás de ahí venga, el tiro, el otro van a ver ¿estos estás arriba? no, hombro arve, el hombro levanta, levanta a ver si se cae lo vas a ver ven amigos estos son los que estamos buscando este se le conoce como ojo de perra pero bien amigos este si trae parásitos ven esto que se le ve aquí trae parásitos este va para atrás vamos estoy haciendo con tiene tiene fríjole dale ¿Está limpio? Ya se me soltó a mi y te lo voy a quitar. Ya se me soltó a mi y te lo voy a quitar. Pero amigos, están bien activos los sazones. Están bien activos los sazones. A ver si está aguantado. El frijol está ofreciendo un camarón. Están bien activos los sazones. A ver si se alcanza a apreciar. Se prendieron todos. Se da cuenta que traigo uno. Pero a los demás le quieren quitar el corricano. A ver si se alcanza a apreciar. Ahorita que estaba haciendo esto se prendió otro. Anda un toro ahí. Se habían prendido otro. En este vamos a sacarlo para... A ver si podemos agarrar uno más grande. Salió muy efectivo el corricano. De la marca Curry. Recuerden amigos. Si quieren adquirir alguno de estos. Ahí abajo en la descripción les dejo la página. Donde los pueden adquirir. A ver si se suelta. Vean. Vamos. Es un toro. Vamos. 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 Y el problema. Va a ser bajarnos. Vine a agarrar la suela. Vamos a ver si no se suelta. Si se suelta me ahorra la bajada. Suéltate güey. alguien ha agarrado el hueso metete vamos a ver bueno amigos pues vean lo que acaba de salir, un buen toro con la curri, viene bien agarrado este vamos a proceder a liberarlo va para el agua ahorita amigos lo que estamos haciendo estamos ofreciendo este curricán de la marca curri se asimila mucho a lo que andan comiendo porque a un lado de las piedras andan comiendo mucha sardinita y este curricán mas o menos asimila a lo que es una sardina es muy efectivo se los recomiendo vamos a seguirle se nos podemos ofrecérsela una vez mas entonces lo que se estaban soltando ahorita eran los toros son los torones vean amigo, este va hay que agarrarlos muy bien porque se pueden enganchar este si va va para atrás el día de hoy ocupamos 5 y ya los llevamos listo mira vean en cuanto pasamos la piedra mira mira uno, dos uno, dos uno es lo que les digo y están bien puestos ahí en el lado de la de la piedra esa miren amigos uno mas como les digo muchas veces se alcanza a apreciar en la superficie lo que andan comiendo y ahorita lo que andan comiendo son puras sardinas y este curricán se asimila un poco a la a lo que andan comiendo va para atrás está muy chiquito este bueno amigos nos cambiamos de punto y al parecer aquí ya lo encontramos ay 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 traía prendida el amigo francisca ay 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 agarró el toro y ay 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 ahora amigo los toros a mi me siguen había como 20 ojon nas y no mas había un toro y appear a nenhuma el toro ssch ay paso atrás Está bueno este Está bueno, está bueno Este está de buen tamaño amigos, vamos a hacer lo he logrado Para arriba Bueno amigos, ya salió uno mejorcito Este sí está de buen tamaño A comparación de lo que estábamos sacando al inicio Este yo creo que sí le anda pegando algunos 800, 900 gramos Este sí nos lo vamos a quedar Y ya con este completamos Bueno amigos, pues ha sido todo por hoy Como vieron, tuvieron muy buena pesca Amigos, me gustaría que me dejaran en los comentarios Cómo lo conocen ustedes Aquí en Mazatlán se le conoce como Jono o Jotón Amigos, ahí abajo en la descripción Les voy a dejar el canal del amigo Frijol Para que vayan y chequen Tiene muy buen contenido aquí Lo que es en la isla de los Chivos Amigos, espero les haya gustado el video Y no olviden suscribirse Saludos